Hoy quiero contarles un poquito de esta excelente experiencia, experiencia en la que siento que estoy aportando en la formación de los nuevos talentos en programación. Es gratificante ver personas de diferentes edades que se preparan como desarrolladores, una de las profesiones con más empleabilidad en Colombia y en el mundo entero. Me siento orgulloso de participar en esta noble causa y aportar a la cualificación y al crecimiento económico de los colombianos.